Queridos hermanos y hermanas, qué alegría encontrarnos en este tercer día de la novena Carlo Acutis. Iniciamos con mucha fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Os agradezco todos los favores y las gracias con que habéis enriquecido el alma del Venerable Carlo Acutis durante los quince años que transcurrió en esta tierra. Y, por los méritos de este amado ángel de la juventud, concédeme la gracia que fervientemente os ruego. En este momento, queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios con fe esa gracia que queremos obtener. Oh Padre, que nos has dado el testimonio ardiente del joven venerable Carlo Acutis, que convirtió la Eucaristía en el centro de su vida y la fuerza de su dedicación cotidiana para que los demás también te amaran sobre todas las cosas. Haz que pueda formar parte pronto de los beatos y los santos de tu iglesia. Confirma mi fe, alimenta mi esperanza, fortalece mi caridad a imagen del joven Carlo que, creciendo en estas virtudes, ahora vive junto a ti. Concédeme la gracia que tanto necesito. Confío en ti, Padre, y en tu amadísimo Hijo Jesús, en la Virgen María, nuestra Dulcísima Madre, y en la intercesión de tu venerable Carlo Acutis. Meditación del tercer día, pide continuamente ayuda a tu ángel de la guarda, que debe convertirse en tu mejor amigo. Venerable Carlo Acutis, que has buscado, ya en este mundo, la compañía de los santos ángeles, concédeme la gracia de vivir con rectitud, como así desea mi ángel de la guarda, que así sea. Recitemos en este momento, queridos hermanos, cinco Padre Nuestros, cinco Avemarías y cinco Glorias, como agradecimiento a Dios por los dones concedidos a Carlo en sus quince años de vida terrenal. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Dios, Padre de misericordia, eleva la gloria de los altares a este tu venerable Carlo Acutis, para que para él tú estés más lleno de gloria. Concédenos el honor de invocarlo, Beato, el que vivió tu voluntad en todas las cosas, y por sus méritos, concédenos la gracia que fervientemente deseo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga infinitamente mucho. No olviden bendecirnos con un like, para que cada día Dios nos dé la fortaleza para continuar esa tarea evangelizadora. Somos Católicos en Acción.